Voo Bienvenidos as rapazAS Para explicar cómo es bandido de tacos Bueno, acabo de... Entré y ya perdí, o sea, entré y perdí O sea, fue una tontería esta cosa Bueno, para explicar más niños de tacos Fácilmente, si eres... Las plantas tienen tacos Tres tacos Y tienen que defender sus tacos que el Efe Loco ha hecho Los zombies necesitan los tacos Para hacer que su ovni se vaya al espacio exterior Y no sé qué rayos Y el Dr. Zombo nos pide a los zombies que... Que cansemos los tacos Es un tipo... Las plantas defenden su taco Nosotros vamos por el taco Y cuando lo cogemos tenemos que llevarlo hasta un lugar Es chévere, oye Depende de que seamos... Váganme lo diría Pues si seamos planta, defendemos Somos zombies, tenemos que atacar Somos planta, defendemos Ok, vamos a hacer... En este caso el... Es que el cactus me encanta Pero vamos con el... El sante... ¡Sheriff! Ok, empezamos No veo nada Ok, la ronda empieza en tres En dos En uno tenemos A unos amiguitos Ayúdenme a proteger mis tacos Los compartiré con vosotros Ok Ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice esto? Ok, vamos a poner... Ehm... Repte de bambú Aquí están los taquitos Los zombies deben venir hasta acá Nosotros debemos Proteger los taquitos De los zombies malos Ostras, están atacando A ver Acá veo un... Ok, destruido Perdón, si no hablo A veces para concentrarme, chicos He puesto un montón de brotes de bambú Porque los brotes de bambú Son hermosos ¡Arriba! ¡Arriba! Saltamos Saltamos Muerto Quiero... ¡Rayos! ¡Arriba! Muérete Es que... Es que esto quedó en el... Ostras, 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 ostras Muerto A ver... A ver... Hay que ser cuidadosos Muerto, chicos Es que este instante es hermoso Este instante, Sheriff Es hermoso Estamos quemaditos ¡Ostras! Cuidado con este zombie Ok, se pasó de chorizo Este zombie Se pasó de chorizo Este zombie Ostras, acá... Ok A ver... Acá veo un... Muere, muere, muere Ok, acá veo un... Plantos ¡No! ¡Quién robó el taco! ¡El taco se ha robado! Chicos, el taco, el taco ¡El taco! ¡El taco! ¡El taco! ¡Recójanlo! ¡Aaah! ¡Taco! ¡Aaah! Esto es una locura Me encanta el taco Ok, ahí no se caerá en los pies Ok, como pueden ver No son normales, no lo he matado En los pies, chicos En los pies Muere, muere, muere No se muere No se muere Hay que darle, hay que darle ¡Muere! ¡Que roba el taco! ¿Por qué roban el taco? ¿Por qué es el mismo que paró robando el taco? Ok, yo devolví el taco Ok, acá hay una... No, no lo veo Ok, lo destruyeron ¡Te robaron el taco! Ok A ver, vamos a ser inteligentes ahorita Vamos a... Vamos a poner más brotes Los brotes acá son muy buenos Los brotes, a ver ¡Ostras! Destruido A ver, brotes, brotes Hay que poner más brotes de bambú ¿Se escucha bien? Ah, sí, creo que sí Es que... Ok Ok A ver, no veo nada Hay que poner... Ok, aquí están ¿Por qué matan mis brotes? Quiero... Acá hay un zombie que está viniendo Aquí viene, chicos ¡Ostras! ¡Muerto! Acá hay un zombie No, no, no No lo tiró bien Su cita PG Se desconcentroux Se subióx Se cayóx Y se mu... Uy, ok Acá hay otro zombie ¡Ostras! Me va a matar, me va a matar, me va a matar Vámonos Corremos, corremos, corremos Corremos Matamos a este zombie, chicos Quiero matarlo Demonios Fallé todo eso ¡Oye, el taquito! Ok, lo matamos Tenemos que ir por el taco Ok, ya Ya ganamos Creo que ya ganamos, chicos O sea, les quedé un minuto Y tiene que robar tres tacos de esos Tres tacos de esos O sea, debe ser tres Ser zombie aquí es difícil Muerto Rompemos esto Ok Acá veo un zombie Veo un zombie ¡Vámonos! ¡Ostras! Pensó que había muerto Aunque no sé por qué Pensó que había muerto Me queda seis de vida A ver, vamos a ponernos acá en posición ¡Ah! ¿Por qué son así? No quería No quería morir Creo que no había muerto Creo que no había muerto Ni una sola vez No Me robaron la racha Mi racha Ok, creo que sí Creo que solo morí una vez O sea No puede ser Hubiera ganado sin morir, güey Hubiéramos ganado Bueno, yo hubiera ganado sin morir Vamos a ganar Ah, ganamos Quería matarlo Pero es que Chicos, ganamos la partida Fácil Fácil Porque mi equipo es Es alucinante O sea, mi equipo está Está chetado mi equipo Y lo mejor de todo Cuando ganamos Pasa esto Ok, no por mi taco Oh, no Mi taco Me encanta Es que Y miren el frejol Miren el frejol Que hasta con cara de Y la música Toda mexicana Ahí Uf Oh, miren Tuve tres A ver Tu ves Hoy fui el maestro de la derrota El maestro de la derrota Es que mata más Y muere menos Bueno, muere una vez Hubiera muerto cero veces Pero ya qué El maestro del primer golpe Fui el que le dio el primer golpe A los 2,17 minutos Y fui el que dio Tu más razas derrotadas O sea, maté 10 Y fue la máxima raza En este En este En esto Bueno chicos Bueno chicos Estamos en el otro lado Del juego Bueno, otro lado del modo Somos zombies Ahora vamos a ir con el El OnStar Creo que es el mejor zombie Para ir con Ir por los tacos Porque es resistente Ataca fuerte Lo único malo Si no se han dado cuenta O creo que no saben Es que cuando cogemos los tacos Las Si no me equivoco Las tres Cosas que vemos abajo El L1 El Triángulo El R1 Se nos cancelan Porque no podemos Hacer eso Porque si no Sería un poco chetado Ir con estas cosas A ver Vámonos 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 Me gusta ir con El OnStar Normal Porque Siento que es el mejor A todos A ver A ver A ver Nos atacó un dron Ajo Si el dron pudiera A ver Dron El dron está ahí Le queda uno de vida Le queda uno de vida Le queda uno de vida El dron No me hace Ok Ya robaron el taco Perfecto Muerto Perdón por ese grito Pero es que vi Frejol Y solo pude gritar Como que ¿Quién me hace tanto Daño atrás? Ostras Hay un Frejol Y Pumba Oye El zombie Ay no El zombie lo hubiera traído Lo que son Es ir rápido Porque Aquí el Tiempo cuesta Un montón A ver Tengo que traerlo Acá Al ovni Ok Veo un dron Es que No le puedo dar Al Al Ok Listo Estudio Vamos a poner Zombies fuertes Porque Pensé a poner los zombies normales Porque tengo como mili No quiero Quiero usarlos Pues no sabes Pero de que sirven De que sirven Muerto Ya robaron el taco A ver Te protegemos amigo Te protegemos Ostras ¿Qué es esto? Vamos a proteger al amigo Del taco A ver No Una pincho hierba Casi muero Ostras Bien Lo consiguió Perfecto Muerto chicos Ok Bien Y él lo robaron Esto es un buen ser riso Chicos Una pincho hierba Que casi me mata Bueno Bueno No me puede matar Encino Creo que no me hubiera matado Pero igualmente Me hubiera quitado daño Y tiempo Vamos científico Corre Yo quiero hacer la del taco Quiero hacer la del taco Por favor Quiero hacer la del taco Ok Como pueden ver Mi equipo es demasiado bueno Por esa razón Estamos ganando Adiós El taco se cayó El taco De vuelto Ok Necesitamos otro minuto O sea Estamos Estamos muy bien chicos Ostras Es que es bambú Ok Es que Acá ponen un montón De cosas A ver Vamos a ir Sigilosamente Por el taco Destruidos Tomaron el taco Perfecto Ok chicos Estamos bien Estamos muy bien A ver Yo quiero Ese a ver La persona que vaya Por el Que Que ponga el taco En la base Pero creo que este wey El si la hace Creo que este wey la hace Además porque también Lo estoy ayudando Sé que no se hace No se hace Tienes que hacerla así o así Porque estamos Estamos ayudando Wey Corre Corre No seas gordo Y corre No 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 seas gordo Y corre Yo te he ayudado Wey Si no fuera por mi Yo pienso que Vamos a poner un zombie Porque si Y chicos O sea Es que El mismo yo no lo puse Pero wey Lo ayudé Lo ayudé Es que Miren como lo ayudé Y maté Una Sarisandes Una carnívora La 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 Que lo esperaba Por favor Ese fui yo Pero Me quedo En otro cuerpo O sea Esto es hermoso Y volvemos a ganar Pero como los zombies Y miren El zombito El zombito Está Mirenlo Es hermoso Es hermoso